Por andar confiando tanto en esos buenos amigos Por andar confiando tanto en esos buenos amigos Escuchen ahora lo que les digo, con un amigo ella me ha engañado Escuchen ahora lo que les digo, con un amigo ella me ha engañado Yo le dije me la cuidas, hay hombre aquí te la encargo Yo le dije me la cuidas, hay hombre aquí te la encargo Pero aquel hombre que se descuida, siempre le comerán el mandado Pero aquel hombre que se descuida, siempre le comerán el mandado Y fíjate de que, así es la vida, fíjate de que, mala movida Fíjate de que, así es la vida, fíjate de que, mala movida Por andar confiando tanto en esos buenos amigos Por andar confiando tanto en esos buenos amigos Escuchen ahora lo que les digo, con un amigo ella me ha engañado Escuchen ahora lo que les digo, con un amigo ella me ha engañado Yo le dije me la cuidas, hay hombre aquí te la encargo Yo le dije me la cuidas, hay hombre aquí te la encargo Pero aquel hombre que se descuida, siempre le comerán el mandado Pero aquel hombre que se descuida, siempre le comerán el mandado Y fíjate de que, así es la vida, fíjate de que, mala movida Fíjate de que, así es la vida, fíjate de que, mala movida Fíjate de que, mala movida Tengo que decirte ahora lo que jamás pude hablar contigo Tengo que decirte ahora lo que jamás pude hablar contigo Porque el tiempo me ganó, no me faltaba valor Tengo que decirte ahora, todo lo que siento yo Te quiero, te quiero, te quiero y ya me cansé de ser tu testigo Te quiero, te quiero, te quiero y ya me cansé de ser tu testigo Que hay un pretendiente, que quiere contigo Que unos chocolates, o alguna postal Que te despertaron, con la serenata Y un ramo de flores, alguien te mandó Quéreme, quéreme, y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme, y convéncete de que me puedes querer Te quiero, te quiero, te quiero y ya me cansé de ser tu testigo Te quiero, te quiero, te quiero y ya me cansé de ser tu testigo Que hay un pretendiente, que quiere contigo Que unos chocolates, que unos chocolates, o alguna postal Que te despertaron, con la serenata Y un ramo de flores, alguien te mandó Quéreme, quéreme, y convéncete de que me puedes querer Quéreme, quéreme, y convéncete de que me puedes querer Mi último adiós, yo te lo daré Hoy que me muera No puedo vivir, tan cerca de ti, sin que me quieras Ya has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Que daño te hice yo No puedo soportar, tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje Me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Un patrocinio y en el frente Una corona y un rosa Mi último adiós, yo te lo daré, hoy que me muera No puedo vivir, tan cerca de ti, sin que me quieras Te has vuelto tan cruel, eres de papel, ya no me amas Que daño te hice yo No puedo soportar, tenerte cerca y no tenerte Mi último adiós será, cuando me veas con mi equipaje Solo un cajón y solo un traje Me llevaré a la eternidad Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Con cuatro sirios y en el frente Una corona y un rosa Mi último adiós será, cuando esté en medio de mi gente Voy a contarles una triste historia Que está en la gloria de su estremisión De un estudiante que tuvo de anóvil en el que muy solo el día conoció Voy a contarles una triste historia Que hasta allá en la gloria de su estremeción De un estudiante que tuvo de anóvil en el que muy solo el día conoció Se enamoraron, se enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que los rotó No es tan puro que casi todo el mundo De esta cultiva y gran admiración Y el cacique padre de la India de tribus vecinos nunca sospechó Que por las tardes cuando ella venía Tenía su compañía y mamá un gran amor Y así feliz a recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que el jardín ya no crecía Pero en una tarde los indios bajaban Y al ver la besada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la fecha enviada Ella la traspasaba y le erraba a él Pero en una tarde los indios bajaban Y al ver la besada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la fecha enviada Ella la traspasaba y le erraba a él La mina en el suelo voy a sangrentar No de mil palabras alcanzas a decir Oye de aquí negro de este gente mala Porque si te alcanza tienes que morir La tomó en sus brazos queriendo salvarla Pero por la espalda no nos sorprendió Un nuevo fechazo que el indio Le enviaba a volar a su alma Se morían los dos Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor Un gran dolor El último beso fue sangrante Descansando Descansando matrazote El original Ya me voy para el valle Me espera mi morena Paro mis maletas Ya no me aguanto más Llevo ganas y besas Platicar con ella Enredarme en sus trenzas Y besarla a rabiar Mañana cuando vea A mi lujer doncella Después de darle un beso Le voy a platicar Aunque estaba muy lejos Siempre pensaba en ella Me cortaba las obras Pa' volverla a mirar Un saludo Para toda la gente que vive En el mágico valle De Texas Ya me voy para el valle Me espera mi morena Me paro mis maletas Ya no me aguanto más Llevo ganas y besas De verla como luce Con su blusa de cuadros Y pantalón y vice Mañana cuando vea A mi luce doncella Después de darle un beso Le voy a platicar Aunque estaba muy lejos Siempre pensaba en ella Me cortaba las horas Pa' volverla a mirar Por ella Te voy a regalar Pa' que me arrulle el sueño Un coro celestial Mira, mira, mira Bájalelelo A mi luce doncella A mi hermana Veyes doncella A mi hermana Ale A mi luce doncella Gracias por ver el video Te amo, por eso y por muchas razones te amo Y soy feliz solo a tu lado amor Te extraño, por tus besos, caricias y abrazos Te extraño Y soy de ti y siempre seré de ti No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vivir No me importa si me desprecias vivir Por eso y por muchas razones te amo Y soy feliz solo a tu lado amor No me importa llorar mil lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias vivir Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo vivir Y si me desprecias vivir Yo te lo digo para comer Para, para Tu manera de vestir, algo pasada de moda Te quiero, te quiero, sí, y todo aguanto por amor Todo aguanto por amor Me prometes muchas cosas, te sonríes y te acuerdo Me das un beso y te vas, y todo aguanto por amor Todo aguanto por amor Pero, lo que no puedo aguantar Si vale más que lo creas, no te lo digo jugando No, 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 es que me quieras más que yo Es que me quieras más que yo Pero, lo que no puedo aguantar Si vale más que lo creas, no te lo digo jugando No, 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 es que me quieras más que yo Es que me quieras más que yo Estoy seguro de ti Eres cerca y despistada Cariñosa cuando quieres Y todo aguanto por amor Todo aguanto por amor Pero, lo que no puedo aguantar Si vale más que lo creas, no te lo digo jugando No, 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 es que me quieras más que yo Es que me quieras más que yo Pero, lo que no puedo aguantar Si vale más que lo creas, no te lo digo jugando No, 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 es que me quieras más que yo Es que me quieras más que yo ¡Oh, oh, 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 Si me quieres como dices que me quieres ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Y si estás de mi enamorada ¿Qué te entretiene? ¿Qué te entretiene? También me la paso esperando el día Que te decida esa herida mía También estoy contigo ilusionado Ven a mi lado, ven a mi lado Hagamos una cita de amor Pa' complacer a mi corazón Y tú no debes sentarse el bollón Para que juntos estemos los dos Hagamos una cita de amor Pa' complacer a tu corazón Piensa que yo te voy a hacer feliz No tengas miedo y acepta mi amor Si me quieres como dices que me quieres ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Y si estás de mi enamorada ¿Qué te entretiene? ¿Qué te entretiene? También me la paso esperando el día Que te decida esa herida mía También no estoy contigo ilusionado Ven a mi lado, ven a mi lado Hagamos una cita de amor Pa' complacer a mi corazón Si tú no vienes sentarse el bollón Para que juntos estemos los dos Hagamos una cita de amor Pa' complacer a tu corazón Piensa que yo te voy a hacer feliz No tengas miedo y acepta mi amor Piensa que yo te voy a hacer feliz No tengas miedo y acepta mi amor No tengas miedo boat Si tú no vienes atreves No tengas miedo y acepta mi amor No tengas miedo y aceptarte mi amor Piensa que yo te voy a hacer feliz Y si tú no vienes sentarse Begad healthy Heimis Begad вроде City Güey Rob Como gotas de llover en un río donde correr Tú y yo volamos en el mismo viento Es tan fácil comprender como ensambla nuestra piel Si somos el perfecto complemento Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo Y algo que llama al amor Que dentro de los dos está creciendo Para cosas del amor siempre hacen falta dos Atados por el mismo sentimiento Y aquí estamos tú y yo, media luz y media voz Puntuales al momento del encuentro Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Dos corazones que naten siempre a tiempo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Y algo que llama al amor Que dentro de los dos está creciendo Que dentro de los dos está creciendo Somos mitad de esto y yo, piezas de un mismo reloj Que dentro de los dos está creciendo Una mañana temprano cuando te fui a buscar Un poco más adelante Las huellas me lo decían Que con alguien te encontraste Tus huellas ahí se perdían Él te llevaba en sus brazos Es lógico de pensar Ahí se iban perdiendo Hacia las olas del mar Ay, qué dolor, qué pena, qué pena nos da el amor A veces está seguro y llega el dolor Ay, qué dolor, qué pena, qué pena nos da el amor A veces está seguro y llega el dolor Ahí me quedé Ahí te esperé Temblando en mi soledad Temblando en mi soledad Las olas del mar cantaban El dolor, mi pena, qué pena, qué pena nos da el amor Si tienes amor Si tienes amor seguro No llega el dolor A veces está seguro y του ser Y yo traigo Campeo Temblando en mi soledad ¡No 목ano no hay! Cuatro amén Teemo Es por demás, no te puedo olvidar ¿Qué puedo hacer? No te he dejado de querer, quisiera luchar No me puedo dominar Y el corazón solo me ayuda a recordar En ti, de ti, solamente de ti En ti, de ti, solamente de ti Sigo pensando en ti cada momento No puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor Perdóname Por lo que dije fue un error No quise ofender, pero mi cielo traicionó Y hoy no sé Que sería lo mejor Y hoy no sé Que sería lo mejor Sigo pensando en ti cada momento No puedo apartar la sombra de mi inspiración Sigo pensando en ti cada momento A pesar de todo, sigue siendo mi amor 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 Corazón, corazón de mi vida, por qué tan afligida es que yo te encuentro hoy Se me hace que un nuevo arroyo, está empañando tu vida No quiero que tu alma viva algún castigo, yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma Nunca te olvides que somos pareja, cuéntame tus peinos, yo te puedo ayudar Recuerda que te hace mal, que no compartas tus quejas No quiero que tu alma viva algún castigo, yo soy tu amante amigo, soy quien te da su amor Y al verte con un dolor, yo sufro junto contigo No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero ver esos ojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos, por una pena que le haga daño a tu alma No quiero verlos húmedos y rojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada No quiero verlos húmedos y rojos tan bonitos ahí, que me atraparon con una sola mirada Muchas veces nos olvidamos de algo que nos pasó Muchas veces nos olvidamos de detalles del amor Muchas veces nos olvidamos de detalles del amor Si tuviste un amor y te dejó una herida Son etapas de dolor y ese amor nunca se olvida Son etapas de dolor y ese amor nunca se olvida Con mis cinco sentidos, con mis cinco sentidos Presa de que yo fui, con mis cinco sentidos Tuve tu amor, con mis cinco sentidos Hacerte tu decisión, con mis cinco sentidos Me llevé tu adiós Me llevé tu adiós y con mis cinco sentidos Me quedé con mi dolor Si tuviste un amor y te dejó una herida Son etapas de dolor y ese amor nunca se olvida Son etapas de dolor y ese amor nunca se olvida Con mis cinco sentidos, con mis cinco sentidos Con mis cinco sentidos, con mis cinco sentidos Presa de que yo fui, con mis cinco sentidos Tuve tu amor, con mis cinco sentidos Hacerte tu decisión, con mis cinco sentidos Me llevé tu adiós, con mis cinco sentidos Me quedé con mi dolor Ven, mis brazos quieren tu calor Perdona si te lastimé Fracasos y esperanzas son el pan de cada día Si te doy en todo la razón Me duele ver tus lágrimas Acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía Ven, ven, vamos a hablar Aún podemos comenzar Con lo que pasó Yo siento más amor que ayer Tan solo te pido, recuerdes Lo bueno y lo malo Mi forma de amar No te olvides No te olvides de mí Un error es consumar Si olvidamos nuestro orgullo Los orgullo Nos podemos perdonar Perdón, 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 perdón Las promesas de amor No serán cosas perdidas Si ponemos muchas ganas, nuestro amor se salvará. No te olvides de mí, un error es cosa humana, si olvidamos nuestro orgullo, nos podemos perdonar. Las promesas de amor, no serán cosa pedida, si ponemos muchas ganas, nuestro amor se salvará. Nuestro amor se salvará. Nuestro amor se salvará. Nadie era en el mundo tan solo uno más. Quiero que sepas que estoy enamorado, que el corazón me brinca de emoción. Quiero que me beses porque creo estar soñando y el corazón me brinca y es por ti. Cuando yo te conocí. No había vivido, no había crecido aún cuando yo te conocí. Yo no era nadie, era en el mundo tan solo uno más. Quiero que sepas que estoy enamorado, que el corazón me brinca de emoción. Quiero que me beses porque creo estar soñando y el corazón me brinca y es por ti. Y el corazón me brinca de emoción. Mi corazón me brinca de emoción. Trabajo Levantas de un amor, de tener una ilusión Y se logra tu cariño, pero no Todo el tiempo me esperé, y mis flores te mandé Con recalito de amor, y me falló Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar Desde ahora, ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Esta noche encontraré, un amor y terminaré, con todos esos recuerdos de dolor Desde hoy lo decidí, si tranquilo es así, no recuerdo que era más de ti Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Desde ahora ya no te vuelvo a buscar Pero tú, hoy me hiciste que debo olvidar que lo piense más Y no puede ser, porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Me voy de ti, porque ya no quiero más tu compañía Por lo pronto me gustó la libertad y quiero ser feliz sin ti Hoy voy a ser feliz sin ti Y no puede ser Porque un hombre que ha sido engañado no sabe olvidar Me voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Te voy de ti, te agradezco los momentos de tu vida Y no puede ser engañado no sabe olvidar que lo piense más de ti Y no puede ser engañado no sabe olvidar que lo piense más de ti Música Música ¡Gracias! Como te he extrañado, todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti Una ilusión de vivir, eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina mi día sin sol, amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina mi día sin sol, amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Ay, de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Ay, de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Como te he extrañado, todos estos días sin ti Yo cantaba siempre al dolor, no me he acostumbrado a vivir de esta manera Enamorado, desesperado por ti Una ilusión de vivir, eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina mi día sin sol, amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Amor pa' toda una vida Eres la parte más bella de mi existir Eres la luz que ilumina mi día sin sol, amor que nunca se olvida Amor pa' toda una vida Ay, de amores, amores, y el tuyo aquí quedará Ay, de amores, amores, y el tuyo siempre vivirá Ay, de amores, y el tuyo siempre vivirá Que se termina, se termina, se termina tu amor Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón Y tu cariño ya mi vida ya no tendrá valor Si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tendré que vivir, casi tu cariño El sabor amargo, pena despedida Solo queda en mí, un triste recuerdo El último beso, que tú y yo nos dimos Que se termina, se termina, se termina tu amor Y va dejando un dolorcito aquí en mi corazón Y tu cariño ya mi vida ya no tendrá valor Si tú te vas y tú te alejas moriré de dolor Tendré que vivir, casi tu cariño El sabor amargo, de la despedida Solo queda en mí, un triste recuerdo El último beso, que tú y yo nos dimos Tendré que vivir, ya sin tu cariño El sabor amargo, el sabor amargo, pena despedida Solo queda en mí, un triste recuerdo El último beso, que tú y yo nos dimos El último beso, que tú y yo te alejas moriré de dolor Amor Amor, quiero decirte que te amo Que cuando duermo yo te sueño Amor, amor, quiero que no sufras por mí Quiero que pienses solo en mí, ahora que te amo Eres en mi vida lo que soñé Lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé Siempre tú Eres en mi vida toda ilusión, toda ilusión eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar Siempre tú Amor Amor Quiero decirte que te amo Que cuando duermo yo te sueño Amor 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 Quiero que no sufras por mí Quiero que pienses solo en mí, porque te amo Amor Eres en mi vida lo que soñé, lo que soñé, eres tú Eres en mi vida lo que yo amé, lo que yo amé, siempre tú Amor Eres en mi vida toda ilusión, toda ilusión eres tú Eres en mi vida el cielo y mar, el cielo y mar, siempre tú Amor 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 Gracias por ver el video